Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es preguntas y respuestas número 14. Ya sabéis que este tipo de vídeos os encanta, así que yo por lo menos espero que entre todos llegamos a la cifra de 1000 likes. Bueno, entre todos. Yo pondré el mío, claro, pero me hacéis falta todos vosotros. Así que Nakamas, a ver si en este vídeo llegamos a 1000 likes para seguir con esta serie de preguntas y respuestas que tanto os gusta. Y ya sabéis, tan solo tenéis que dejar vuestra pregunta abajo en los comentarios. Y también os pido que de vez en cuando, yo que sé, si tenéis un minuto o dos minutos libres, pues paséis por los comentarios. Del resto de Nakamas y dejéis un like en el resto de preguntas de otros Nakamas que os interesen para que aparezcan en los vídeos. Así yo puedo elegir las que tengan más likes y saldrán las preguntas que más os interesen a todos. Así que dicho esto, Nakamas, comenzamos. No sin antes mandar un saludo a AlejandroGoncap11, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si queréis llegar los primeros y que os mande un saludo, os ayudaría mucho estar suscritos y activar la campanita, activando todas las notificaciones. Así seguro que llegáis los primeros, comentáis muy rápido y os puedo saludar. Y ahora sí que sí, Nakamas, comenzamos. Y comenzamos con estas dos preguntas de Oscar Zhu. La primera es, ¿qué crees que habría hecho Sans con la Gomu Gomu no Mi que tenía al principio de la serie? Pues sinceramente, Nakamas no creo que hubiese hecho nada con ella. Creo que simplemente estaba el recurso de que apareciese en la serie Luffy y se la comiese y todo eso, y que la Gomu Gomu solo estaba ahí por esa razón. Vamos, que formaba parte del guión que Luffy se la iba a comer y entonces Sans la tendría por alguna razón que no conocemos, pero vamos, no creo que haya nada escondido, ningún tipo de secreto o de teoría, ni creo que Sans estuviese esperando para comérsela, porque realmente si quisiese comerse esa fruta del diablo, se lo hubiera comido mucho antes, no estaría esperando llegar al bar ahí con Makino para comerse la fruta del diablo. Entonces yo creo que no había nada por ahí escondido, simplemente formaba parte del guión que Sans tuviese la Gomu Gomu. A lo mejor sí que dentro de un tiempo descubrimos que había alguna razón, ya que como se dice, podría pertenecer hace 20 años a Goldie Roger o Mil Movidas, pero en principio no creo que estuviese ahí por nada. Y vamos con la segunda pregunta y es, ¿crees que Sans habría sido más poderoso o más débil con la Gomu Gomu no Mi? Ya que al no saber cómo funciona una Gomu no Mi, te hace más débil al no saber cómo utilizarla, y además haberse acostumbrado a estar luchando toda su vida con espadas. A ver, entiendo tu punto de que siendo espadachín Sans, o por lo que se dice es espadachín, y siendo un personaje tan tan poderoso, ¿crees que a lo mejor la Gomu Gomu podría haberle debilitado? Y darle más debilidades en lugar de darle más fuerza. Pero yo creo que no, Nakama. Si en teoría Sans es un personaje tan poderoso, tan tan poderoso, como para ser un yonko, para intimidar tanto, como para poder tener ahí un pequeño duelo con Shirohige, entonces es que es muy fuerte. Y creo que si Sans es tan tan talentoso, cualquiera Gomu no Mi le ayudaría. Bueno, cualquiera a lo mejor no, pero la Gomu Gomu seguro que sí. Y seguro que Sans, con lo fuerte que es y lo talentoso que es, habría encontrado la forma de combinar esas capacidades de estirarse que te da la Gomu Gomu con su forma de pelear con espadas, y yo que sé, estirarse de alguna forma, pues no, a lo mejor no ayuda mucho para pelear con espadas, pero seguro que Sans habría encontrado alguna forma de volverse más poderoso, está claro. Pero vamos, no me lo imagino para nada, prefiero a Sans tal y como está, y bueno, a ver si aparece ya una vez. Y nada, un saludo, Oscarzu. Vamos con esta segunda pregunta de Brin Predes y es, ¿Crees que Luffy destruya la isla de Jojin de verdad, como dice la predicción de la sirena? Un saludo para ti, Brin Predes, y sobre esto se han hecho, pues un millón de teorías. Yo tengo un vídeo hablando sobre esto, que os dejaré por aquí arriba en la tarjeta, por si os interesa verlo, en el que más o menos comento que si las predicciones de este personaje, de la sirena Shirley, creo que se llamaba así, Madame Shirley, pues si las predicciones de esta mujer siempre, siempre aciertan, esta mujer nunca ha falado con sus predicciones y todo eso, por poder puede pasar y tiene que pasar, para que se cumpla su predicción, porque nunca ha falado, si nos pasamos en eso, tiene que pasar. Pero, también depende de lo que vimos en la serie, en el anime, por ejemplo, aparecía Luffy entre llamas, pero eso no quiere decir que Luffy haya causado esas llamas. No sé, se vio bastante distinto. Aparecía Luffy entre llamas, pero eso no quiere decir que las haya podido causar él, y bueno, hablo más de esto en el vídeo que os he comentado antes, que tendréis ahí arriba en la tarjeta, y echan un vistazo, porque ahí cuento un poco más de lo que puede pasar, todas las posibilidades y lo que yo creo que puede pasar. Si me preguntas hoy por hoy, creo que no, que Luffy no va a destruirla. Quizás esas llamas que aparecen son porque la están atacando esa isla y aparece Luffy para defenderla. Pero quién sabe, Nakama. Un saludo. Y vamos con la pregunta de Julbert Villar, y es, si un mogiwara como Nami o Sanji, con papeles únicos en la tripulación, mueren, ¿los demás buscarían a alguien más para llenar el puesto? ¿No se sentirían raro? Esta pregunta me parece muy muy interesante, Nakama, un saludo para ti, pero dando por hecho que esto tan solo es hipotético. O sea, no va a morir un personaje de One Piece como Nami o Sanji, que ocupa un puesto en la tripulación fijo antes de que acabe la serie, porque pues crearía un vacío ahí en la tripulación muy raro y no van a meter otro personaje como de relleno que cumpla esas funciones. Entonces, creo que esto no va a pasar nunca en la serie, pero si hablamos de forma hipotética, si Nami, por ejemplo, en la quinta isla del nuevo mundo, o yo qué sé, después de la isla Joji, Nami muere, pues evidentemente todos sufrirían mucho, pero necesitan un navegante, o sea, no pueden salir de ahí sin navegante. Para ir de isla en isla necesitan un navegante, Nami es muy importante en la tripulación en ese sentido, aunque luego no hace muchas cosas, porque no le dan mucha importancia al personaje, la verdad, cuando podrían dársela. Y Sanji lo mismo, si Sanji no estuviese, pues o bien se ponen todos a cocinar, o necesitarían una persona que les cocine para sentirse bien y con energías, ¿no? O sea, me parece más importante lo de Nami, dicho así, porque más o menos todos sabemos cocinar algo, ¿no? No va a estar tan rico como lo de Sanji, pero todos sabemos cocinar. Pero si, por ejemplo, muere el navegante, pues sí que hace falta otro urgentemente, entonces creo que esto es una pregunta hipotética, que nunca va a pasar, esperemos, pero creo que Luffy no tendría más remedio que encontrar otro navegante. O a lo mejor se vuelve loco y se niega que sea otro navegante, que solo quiera Nami y todo eso, pero es que entonces no podría avanzar en la serie, ni cumplir su sueño. Entonces, siendo una pregunta hipotética, me parece muy interesante, muy difícil de responder, y yo creo que si fuera algo así como Nami, pues necesitarían otra persona seguramente. Un saludo, Julbert. Y vamos con la pregunta de Zopiloteryx, y es, ¿Crees que si Baggy despertara o usara mejor su fruta, podría dividirse a nivel atómico? Sería supremamente fuerte. Siga así, gracias por los vídeos. Pues nada, un saludo y gracias a ti por comentar, Zopiloteryx. Y creo que no, o sea, me parece algo ya demasiado chetado, o sea, estaría gracioso, sobre esto hemos hablado otras veces, y estaría muy gracioso darle a Baggy una habilidad tan chetada, porque es un payaso, literalmente. O sea, Baggy es un villano que está ahí para hacer la gracia, tal, ser un poco payasete, hacernos reír, y no se puede tomar muy en serio. Pero si un personaje así, de gracia, le das un poder tan fuerte, no va a saber utilizarlo, obviamente. Vamos, que sí va a saber utilizarlo, pero no le va a sacar todo el provecho que le sacaría otro villano fuerte. Entonces creo que podría ser una situación graciosa, que sí, que pudiese hacer eso, pero no veo ese poder en One Piece, la verdad. Me parece demasiado complejo, por así decirlo, a la hora de animarlo, a la hora de dárselo a Baggy, y yo creo que por ahí no tiraría el despertar de su fruta, aunque sería increíble que pudiese hacer esto. Y vamos con la pregunta de Maximilian Maximus, y es, Luffy no me, si el chasquido del infinito de Thanos afectara el universo de One Piece, ¿qué mugiwaras te gustaría que sobreviviesen a tal fenómeno, tomando en cuenta que tendrías que eliminar a la mitad de la tripulación, al ser diez de ellos? Esta pregunta me parece muy, muy, muy interesante, pero siento decirte a Nakama que en cuanto leí la pregunta entera, a la mente rápidamente se me vino la respuesta. O sea, no tuve que pensar mucho y decir, buah, ¿con cuál me quedo? Porque este va a ser más importante el día de mañana para Luffy, este me cae mejor, tal, y la verdad es que no, no tuve que pensarlo mucho, y lo siento, pero yo eliminaría a los cinco últimos que se unieron a la tripulación. Ya sé que mucha gente, pues, va a decir otra cosa distinta, le puede gustar más Chopper, le puede gustar más Franky, Brook, que está claro que lo que quiero aclarar es que todos son diez personajes increíbles, yo quiero muchísimo a todos, pero si tuviese que elegir, yo sinceramente me quedaba con los cinco mugiwaras originales, Luffy, Zoro, Nami, Sanji, y Usopp. Me quedaba con esos cinco sinceramente, porque son los que llevo más tiempo viendo la tripulación yo, son los cinco primeros que aparecen en la serie, conforme pasan los años, pues son los cinco originales, por así decirlo, como he dicho antes, ya sé que a mucha gente no le gusta Nami, a mí precisamente no me gusta Nami tanto como a otro personaje, me hace mucha más gracia Franky o Brook, o me encanta Jinbe más que Nami, pero de elegir de alguna forma, yo preferiría que fuera esa la separación, y prefiero quedarme con la tripulación original, por así decirlo, aunque sé que no es la original, y con los cinco primeros que se unieron a Luffy. También creo que Nami y Usopp son más amigos de Luffy, y precisamente Zoro y Sanji van a ser los más fuertes de la tripulación junto a él, y creo que esta tripulación con esos cinco se queda bastante equilibrada, por así decirlo. Y no sé Nakama, ha sido mi opinión así muy rápida, pero de repente se me vino esta respuesta a la mente, y creo que es lo que me voy a quedar, si me tengo que quedar con cinco Mogigwaras, con los cinco primeros. Y nada Nakamas, dejadme en comentarios vosotros también, con qué cinco Mogigwaras os quedaríais, porque mucha gente ni siquiera va a coger a Luffy, alguno que le guste mucho Zoro va a dejar a Sanji fuera a posta, para coger otros cuatro, aunque no le gusten, así que dejad en comentarios vuestra opinión sobre esta pregunta, y muchísimas gracias Maximilian Maximus por hacer esta pregunta. Vamos con la pregunta de Chris, a ver más, y es ¿qué tal Luffy no me? Mi pregunta para ti es, si tuvieras que emparejar a Reiju con algún hombre en el mundo de One Piece, ¿quiénes serían para ti los candidatos ideales para ser la pareja sentimental de la mujer Beansmog? Saludos. Pues la verdad es que, tal y como la pregunta antes, nunca me la había imaginado, pues tampoco me había imaginado nunca quién pega con Reiju. Quizás Zoro, para que Sanji esté ahí todo el día enfadado ahí con él, en plan de que Zoro tenga que ser el cuñado de Sanji, y ambos sean cuñados y se odian a ella a muerte y se peleen y Sanji tenga que aguantarse porque Reiju es la pareja de Zoro. A ver, eso sería gracioso y es lo primero que se me ocurre, pero yo qué sé. Magellan que es de veneno y Reiju que también tiene poderes de veneno, o de absorberlo al menos y eliminarlo. No sé Nakama, es que esta pregunta, no sé Nakama, esto nunca lo había pensado. Si tengo que elegir a alguien para Reiju, que sea Bartolomeo, que me cae muy bien, es un buen hombre y así se acerca más a la banda. Y ya está. No sé qué responder Nakama, dejadme vosotros en comentarios también quién creéis que queda bien con Reiju, porque yo no lo sé. Y vamos con la pregunta de Yusei, a que Duel Lovers. Pregunta, Lufinomi, ¿crees que Oda llega a revelar las identidades de otros esposos de la Junko Big Mom? Ya que hasta el momento solo conocemos a dos, Streusen y Pong. Y que incluso estos ya hayan sido presentados en la trama de One Piece como personajes que se han topado en algún momento con los Mugiwara y pudieran tener cierta relevancia en el futuro de la historia. Saludos Nakama. Pues un saludo para ti, Yusei, muchas gracias por preguntar y vería muy interesante que aparezcan más padres de los hijos de Big Mom, porque claro, Big Mom ha tenido como 500.000 hijos y solo conocemos a sus dos padres que has dicho tú. Entonces estaría bien que alguno se revelase que es un personaje muy importante, incluso imagínate que algún marine, pero claro, con el tamaño de Big Mom es que yo todavía, bueno, sigo sin entenderlo, pero ya está. Es tan interesante que sí, que algún personaje que sea poderoso o que ya conozcamos de antes resulte ser padre de alguien. Tipo, como se decía antes de Kaido es el padre de Katakuri, porque Katakuri es un dios y Kaido es muy fuerte. Pues tiene algo de sentido, quién sabe si en un futuro lo dicen y que pasase eso, pues con otros personajes muy importantes o relevantes de One Piece estaría genial. Tampoco hay que darle aquí una relevancia súper importante y que sea algo anecdótico, en plan de, ah, pues sabes que este es el padre de tal hijo de Big Mom, el decimo quinto de no sé qué. Estaría gracioso, pero tampoco aquí de repente que resulte que Sengoku es el padre de uno y nos metemos en la trama y todo eso, eso tampoco. Que sea una anécdota me parece bien, así que estaría gracioso y muchas gracias por la pregunta, yo sé. Y vamos con la pregunta de Fenix, el guerrero inmortal y es Luffy no Mi, ¿crees que Aukiri aparezca pronto en el manga? No voy a hacer spoiler, así que voy a comentar en general entre manga, anime, lo que sea, quedaros con esta respuesta y es que puede aparecer mañana, puede aparecer pasado, puede aparecer dentro de 10 años y no es spoiler, simplemente es que creo que en One Piece cualquier personaje puede aparecer en cualquier momento. Si no, mirad cómo apareció Kuruhig y de repente Marineford y nos quedamos todos flipando. Entonces mi opinión es que en One Piece todos pueden aparecer en cualquier momento, todos los personajes no tienen ninguna excusa para no aparecer en ningún momento para pelear porque sí, aunque tengan aliados, aunque no los tengan. Entonces yo creo que Aukiri por poder puede tardar poco en aparecer, creo que Akainu por poder también puede aparecer, creo que Kizaru por poder también puede aparecer y en definitiva creo que en Wano por poder puede aparecer cualquier persona, desde Kuruhige, Shanks, Aukiri, Kizaru, Akainu, todos, o sea, creo que puede bajar hasta Shiki León Dorado y aparecer, o sea, me parece que cualquier persona puede aparecer en Wano y eso es lo interesante, que se está poniendo muy interesante tanto el anime como el manga y que creo que va a haber un conflicto muy grande y cualquier personaje seguro que va a ser bienvenido y va a haber muchas sorpresas. Así que nada, un saludo Fenix. Vamos con la pregunta de Sanref y es ¿Crees que Sanji ya superó a pierna roja a Zef? Hablando de pelear, sí, yo creo que sí, yo creo que ya por lejos Sanji superó a Zef. Hablando de pelear no podemos saberlo porque no hemos visto pelear a Zef, pero está claro que su recompensa sería más baja que la de Sanji, ¿no? De hecho lo he buscado y lo he consultado y la recompensa de Zef sigue siendo desconocida, nunca se ha visto cuál era, por poder, podría haber sido un personaje muy fuerte, pero sinceramente no lo creo, o sea, ese personaje no tiene por qué ser fuerte, simplemente tiene que dar esta motivación a Sanji y esta historia tan buena en la trama, no hacía falta que fuera fuerte. Si hablamos de relevancia, yo creo que está claro que aunque Sanji sea el segundo o el tercero de Luffy, lo del segundo es broma, obviamente, por hacer la gracia de... Bueno, ya lo pidaéis. Creo que en cuanto a relevancia Sanji también la ha ganado, aunque no sea el capitán de su barco y Zef si fuera capitán de su tripulación, porque si lo pensáis Sanji está trabajando, por así decirlo, está con Luffy, que es que ya lo consideran 1.500.000 de recompensa y que va a ser el rey de los piratas, entonces creo que Sanji en cuanto a carrera pirata ya ha superado a Zef y en cuanto a poder no podemos saberlo, pero yo creo que también, ¿no? Pero no se puede saber. Así que esa es la respuesta, un saludo Sanref. Y vamos con la pregunta de XCreator04, una pregunta muy interesante y es ¿Por qué crees que Doflamingo no usó hack de observación para detectar a Moria cuando éste se volvió invisible en Marineford? Una pregunta muy interesante, pero tal y como otras preguntas que me habéis hecho, yo lo siento, ahora digo otra cosa, pero mi primera respuesta de estas cosas siempre es que es el guión, que es la trama, que Doflamingo no tenía que darse cuenta de que Gekko Moria era salvado por Absalom con la fruta Suke-Suke no Mi de hacerse invisible y como no tenía que darse cuenta pues en ningún momento se menciona el hack de observación y se menciona nada y tal. Entonces mi primera respuesta va a ser esta, que por razones de guión pues no se sabía nada del hack en ese momento, ya sabéis que en Marineford el hack estaba capado, no se sabía nada de él, no se mostraba demasiado, ningún personaje, pese a ser un yonko como Shirohige o pese a ser un personaje como Akainu mostraron hack de endurecimiento ni siquiera, lo que es muy grave pero claro, se trata de eso, de que el hack todavía no se había revelado, aunque hubiese una gran guerra con Yonkos no se había revelado el hack entonces lo caparon y puede que aquí también estuviera capado y que por razones de guión pues no se supiese nada del hack, pero si queremos soñar podemos pensar que la Kumonomi de Absalom cuando te hace invisible, te hace invisible de todas las maneras y no te detecta ni el hack de observación. Si pensamos que ahora esta Kumonomi la tiene un tripulante de la banda de Barba Negra que por cierto te dejo aquí arriba un vídeo que he hecho hace poco con un top más tier list de todos los personajes de la tripulación de Barba Negra con los personajes más fuertes colocados de principio a final son 10 y también hay un invitado así que te invito a ver ese vídeo que está muy interesante y por lo que he visto os está gustando mucho. Te lo dejo ahí arriba en la tarjeta y siguiendo con eso pues si Siryu ahora tiene la Kumonomi de Absalom de volverse invisible pues sí que estaría muy interesante que Doflamingo no se diese cuenta porque no puedes utilizar hack de observación contra una persona que se vuelve invisible y estaría perfecto para que Siryu dé una buena pelea contra Zoro o contra el personaje que se enfrente en un futuro así que espero que te valgan las dos respuestas creo que las dos son bastante válidas pero me quedo más con la primera que fue por el guión y ya está que como ya tenía que seguir vivo y Absalom también y nada un saludo X-Creator y vamos con la pregunta de Mr. King que aparece siempre en los vídeos no sé cómo lo haces Nakama pero siempre aparece en los vídeos de preguntas y respuestas pero esta vez lo siento Mr. King no te vas a ir tan contento porque tu pregunta es ¿cuál crees que es la tripulación pirata más fuerte de todos los tiempos? un saludo Frutti lo de Frutti es por un chiste que tenemos en los directos si no lo sabéis tenéis que ver los directos Nakamas y la cosa es que no puedo contestar toda esta pregunta sin hacer teorías sin hacer spoilers sobre cosas del manga porque creo que la pregunta ahora mismo sí que tiene una respuesta muy rápida pero yo no hago spoilers del manga ni nada de eso solo hablo del anime normalmente para respetar a la gente que no ve el manga y para los que ven el manga os digo que creo que la respuesta ahora mismo está clara por las cosas que se han sabido y para los que no ven el manga os digo que que no puedo contestar Nakamas lo siento pero no puedo contestar porque habría que hacer un poco de teorías un poco de comparaciones para finalmente decir cuál es la mejor y la más fuerte de todos los tiempos pero ya se verá en un futuro un saludo y vamos con la pregunta de Mateo Villanueva y es buenas Lufi no Mi un saludo desde Latinoamérica mi pregunta ¿por qué crees que la piel de Kaido es tan fuerte? ¿debido a su akumonomi? ¿o crees que es algo distinto a eso? por ejemplo que use haki armadura inconscientemente pues Nakamas esto es muy interesante porque yo por ejemplo con Aniki lo he hablado un montón de veces y mi teoría por así decirlo o lo que yo creo que pasa aquí con Kaido y Big Mom porque quiero meter a Big Mom en la ecuación de tu pregunta si os habéis fijado a ninguno de los dos por mucho que les pegues como Kaido o Big Mom se les hace ningún tipo de daño a ninguno de los dos se les hace daño porque su piel es súper fuerte súper dura súper resistente no sufren ningún daño de ataques y lo que yo creo es que cuando llegas a un nivel tan alto de haki a lo mejor también de haki el rey o de haki armadura y todo eso no es que lo tengas inconscientemente sino que por fuera tu cuerpo es tan duro que no hay forma de hacerle daño y hace falta utilizar por ejemplo aprendiendo Luffy ahora el ryou para hacer daño por dentro porque han explicado que ese poder de haki destroza desde el interior entonces mi teoría al escuchar del funcionamiento de este haki es esa que como tienen la piel tan fuerte Kaido y Big Mom por ser monstruos por ser gigantes por tener tal dominio del haki en teoría y ser yonkos pues a lo mejor hay que utilizar el ryou para atacar desde dentro con haki y hacerles daño de verdad es la teoría que yo tenía al principio no sé cómo avanzar a esto pero creo que todavía no conocemos la razón por la que son tan fuertes por la que Kaido y Big Mom son invulnerables casi y sus pieles son tan duras yo quiero imaginar que es o por haki el rey o por haki endurecimiento inconscientemente como dices tú pero por su akumonomi no creo que sea por la Big Mom la akumonomi no creo Kaido si piensas que es un dragón pues entonces su piel si debe ser muy dura y la forma que tenga híbrida va a ser más dura todavía su piel entonces Kaido seguramente tenga una de las defensas más altas de todo One Piece porque si ya como humano no se le puede hacer daño ni a él ni a Big Mom pues imagínate transformado en un dragón entonces este me parece un tema muy interesante me gustaría hablar de él mucho más pero en un vídeo aparte y en definitiva creo que eso que las pieles de Kaido y Big Mom son especiales ya sea por haki o por lo que sea y por eso no pueden ser dañados y ya veremos qué es y nada muchas gracias por tu pregunta Mateo Villanueva y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas lo dicho Nakamas espero que por lo menos lleguemos a mil likes y demostréis el apoyo que se merece esta sección que tanto os gusta y tanto tiempo estáis aquí viéndola respondiendo preguntas de relax y todo eso preguntas de One Piece ya sabéis que pueden ser preguntas de lo que sea si queréis preguntar cosas personales o de otros animes o lo que sea yo contesto y lo dicho dejar vuestras preguntas en los comentarios dar un like por favor en las preguntas de otros Nakamas que os parezcan interesantes así elijo las que tienen más likes y os dejo conformes a todos con las respuestas y nada que a ver si llegamos a mil likes y que por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que te va a encantar no lo dudes ya que estás tranquilito viendo este vídeo ponte a ver ese de la derecha y por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirse es el botón de que te unas a mi tripulación así dentro de poco llegaremos a los 100.000 suscriptores y pues yo que sé llego al nivel Shichuukai o algo así y nada Nakamas que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas